Estamos, chacos, posiblemente con el mejor lateral del juego Y sí, si lo tienes intransferible, lo puedes mejorar a la brillante de Boban Pastor De este mendismo, que prácticamente tiene todos los pases importantes, eh El pase filtrado, el centro, y también puede conseguir el pase largo si lo pones en posición Pero yo soy muy vago, y no llegaba a terminarlo, la verdad, era mucha flojera Entonces, bueno, chacos, vamos a ver este mendismo que, buah, maravilloso De esta carta, chacos, que no solo podría ser el mejor lateral superando a Teor Nantes Sino posiblemente con cartas como Cole, por ejemplo, compararlos, vamos a verlo Bueno, chacos, empezamos hablando de Mendy, que personalmente lo digo Este año está mucho más chetado que el año pasado Y es una carta que tranquilamente va a estar 100.000 monedas, 80.000, 50.000, hasta los TOTI o más Porque ahora con esta evolución seguramente va a durar un poquito más Con ese 86 y media seguramente hasta los FUT Verde O incluso, eh, llegando casi a los TOTI Porque de verdad la carta es espectacular Pero no solo la carta esta evolución Sino la carta oro ya es espectacular, como digo O sea, tranquilamente esa carta llega fresquita a los TOTI Tranquilamente Y como digo, el FUT Verde y seguramente la carta oro básica Y ahora esta acá Que es un animal Que le suben tiro Que le suben, bueno, un punto de velocidad Que le suben pase Que le sube regate Que le pone más plays al chacos Es increíble Es espectacular este amigo Y lo tienen que hacer, por supuesto Porque esta carta Como lo dije en su momento Esa evolución va a ser muy interesante Porque como digo Esta carta va a durar mucho en el juego Pero ya hablamos de la carta, ¿no? Su velocidad, su movilidad Y ahora la facilidad que es, ¿no? Dar pases con eso Ahorita estoy jugando a la carta evolución, me parece Porque, como digo No subí la review de Mendioro Pero la carta es increíblemente buena ¿Qué pasa con Teo Hernández? Que mucho me... No sé si se darán cuenta Teo Hernández está 500.000 monedas Papa, ¿vale la pena Teo Hernández por 500.000 monedas? Yo le digo que sí Yo sí creo que vale la pena Teo Hernández Porque es buenísimo O sea, el tipo te mete goles y tal Tiene velocidad Te aguanta 120 minutos Pero caminando Caminando te aguanta 120 minutos Y... Y pucha, la química que te da con Teo Con Leao, perdón Con Tomori Con Mainan Hace que sea fácil Pero este Mendi Ya no tiene nada que envidiarle Porque hasta tiene tiro Y sobre todo Tiene pase Tiene playstall de pase Tiene playstall de mapache Chacos Este tipo va a ser impasable Pero la pregunta es ¿Es mejor que un Ternández? Yo digo que no O sea, si tú tienes a Ternández Intransferible Chacos Es obviamente mejor que Mendi Que este Mendi Pero Si tienes a Mendi Intransferible Evolucionenlo Chacos Paguen 70k Porque va a valer la pena Para el futuro O para un cambio O pago revulsivo Porque el tipo de verdad Te puede marcar diferencias Es mi opinión Te puede marcar diferencias Obviamente No lo vas a poner Pero hay un momento Donde el FIFA Lo nerfé No haya una Alguna configuración O alguna actualización Y van a decir Oye, que raro Mendi Lo siento mejor ¿Por qué? Porque Teo No tiene tantos regates Gordito y eso Lo bueno de Teo ahorita Es que tiene el full energía Es más rápido Por supuesto que sí Pero Mendi Defiende muy bien Tiene el mapache Y posiblemente Va a tener más duración El juego Es difícil de explicar ¿No? Pero Aunque ahorita Me quedo con Teo Hernández Ese Mendi No se lo pueden perder Porque el tipo Es impasable Como digo Y sobre todo Para una persona Que está pensando En Odogi O está pensando En evolucionar No sé Un Jordi Alba No Yo recomendaría Evolucionar Mendi Yo me lo compré Yo he hecho la tonta Me lo gasté Por 100k Y esta evolución Me costó 270 mil monedas ¿Vale la pena? Sí No Porque sí Esta carta Ahora todo el juego Y no porque Soy tonto O sea Con esas monedas Quizás Puedo ir por otras cosas Pero igual La carta Muy bien Y tiene un gran rendimiento Por supuesto Que es muy bueno Y es mejor Que una Shikol Por ejemplo Es mejor carta Para mí Que un Odogi Posiblemente La evolución de Odogi Ya siendo mejor Que un Kol Será mejor Porque muchos laterales Ahorita hacemos La comparación De Chacos Pero como digo La comparación Con Teo Hernández Está Y posiblemente No se haya entendido bien Pero hay momentos Donde el FIFA Evoluciona Por decirlo así Y esa evolución ¿Y esa evolución En qué sentido viene? Que por ejemplo Teo Hernández Ahorita es una Es brutal O sea Es buenísimo ¿No? Pero va a pasar el tiempo Y van a sentir Teo Hernández Tosco O simplemente Se aburren de él Y ahí Tiene que llegar Ese Mendy Quizás ahora No intentaría No sé Comprar la carta De Teo Hernández O perdón La carta de Mendy Buscarlo Posiblemente Que te salga ahí Y evolucionarlo Porque a ver Si comparamos Mendy tiene más pase Por supuesto que sí El regate Teo Hernández Es mejor No lo voy a negar Pero claro O sea Tito 80 de compostura Este T83 Es más chiquito En movilidad Me parece mucho mejor Para mí este Mendy Aunque se tenga Un poco más de regate Que la verdad Que no sé por qué lo tiene Usted tiene más agilidad Tiene más balance No se entiende La verdad Quizás por el 81 El regate ¿No? Defensivamente Son muy parecidos A ambos Yo al Mequeo Antes Con Teo Hernández Aunque Mendy tenga el mapache Me quedó antes Con Teo Hernández Pero como digo Mendy no tiene ya Nada que enviarle O sea Mendy la es el pare Si tengo a ambos O sea Si tengo a ambos Por supuesto Voy a usar Teo Hernández Antes ¿No? Por supuesto Aunque este hombre Este sea buenísimo Me quedaría antes Con Teo No sé El full energy Gana mucho En velocidad Mucho más presencia física Aunque Mendy tenga Ese bloqueo Pero ya Para qué compre Este Teo Hernández Si es este Mendy Evolution Esa es la respuesta Y lo que Lo que vi en este video Así que Si lo tienes A los intransoribles Yo recomendaría Evolucionarlo Para algún futuro Porque el tipo Va muy bien Y no creo Que haya una mejor evolución Para un lateral Que le ponga papache Que le ponga el centro Y que le ponga el pase filtrado No hay mejor Y aparte Que tiene el pase El pase largo En la evolución De position Ahí Ya no No hay comparación Yo he probado Ashley Cole Lo hemos sacado en este canal Y para mí Mendy es mejor Si tuviera que comparar Como a laterales Como Rice Como Kashaoui Como Bacha Como Alaba Como Como este Di Marco Este acá también Incluso Es mejor que todos Es absolutamente Este Mendy Mejor que todos ¿Quién puede ser mejor? Por supuesto Teo Hernández Oro Teo Hernández If Ya sería Roberto Carlos Que no cree O sea No es del estilo Mi estilo De lateral Es que tranquilamente Se puede decir Que es el mejor del juego Tranquilamente Cualquier persona Puede decir Que este Mendy Es el mejor lateral del juego Se encontraba Teo Hernández ¿No? Y Quiero Reiterar Esa idea Va a haber un momento Donde una persona Se va a aburrir Teo Hernández Y Ahí Va a aparecer La presencia O la carta ¿No? De Fernández Es mi opinión Me gustaría que me lo digan En los comentarios ¿No? Si se van a hacer A ese Mendy Yo lo recomendaría Udogi es muy bueno También Es una gran opción Pero Mendy El francés Y el de Real Madrid Va a haber un futuro Que todos nosotros Tendrá un Modric Flashback O va a tener O va a tener A Rudiger O va a tener A Bellingham O va a tener Alguna carta De Rodrigo O algún Pod de Vinicius Y Mendy Te habla Aquí mi amigo Así de sencillo Eligiría por eso Mendy Papas La verdad Que no tengo Un equipo Como el tuyo Tengo un equipo Baratito No quiero Comprarme a Mendy Y Mendy No me sale ¿Recomiendas a Udogi? Por supuesto Que sí Si es una persona Que es muy casual Que no juega Mucho el FIFA No tiene muchas monedas Udogi Me parece una opción Espectacular Porque la carta de Udogi Tiene muy buen físico Que es lo que me encanta Es muy gordito Y a ver No será mejor Que nuestro amigo Mendy Pero tiene torpeo Por ahí Le pone pastil filtrado Le pone mapache Nada pero nada mal ¿No? Pero sí Posiblemente sea un poco más tosquito Pero igual es Es un gran lateral Con un 86 de altura Perfecto Es una carta que recomiendo Yo me he comprado Mendy Tengo muchas monedas Se puede gastar No pasa nada No hay No hay problema por eso Pero Esa sería otra duda ¿No? Tengo unos 170k Papas Tengo No sé No Tengo 500k de monedas No sé qué fichar Me falta un lateral bueno Porque Mendy está bien Pero no me convence ¿Recomiendas evolucionarlo? Yo diría que sí O sea Si tienes muchas monedas Evoluciona Nada más El juego está ahí ¿No? Después seguramente Te va a salir transferible Y matarás el Papas Posiblemente Pero este Mendy igual Va a jugar Absolutamente solito Es mejor que Cepetide Es mejor que Alaba Es mejor que Bachawi Es mejor que cualquier Carta lateral izquierdo Que cualquier carrilero Es que Es muy bueno O sea Es una barbaridad No sé por qué no salen las chicas acá Acá está Bacha Bombasor Rice Este amigo Mendy Para mí es mejor Aparte Tiene su tiro libre Que uno nunca sabe Cuándo usarlo ¿No? Uno nunca sabe Pero ya lo tienes ahí también O sea No solo tienes un lateral espectacular Si no tienes el playstyle Que en algún momento Tu jugador lo va a usar Chacos Conclusión del video Si tienes este Mendy O tienes la oportunidad De evolucionarlo Hágalo Si tienes a Teo Intransferible No hace tan tonto De evolucionar A este Mendy O sea Comprarle Y después de evolucionarlo No Quédate con Teo Pero si tienes ambos Intrans O no tienes a ninguno Es a ese Mendy Úsalo Y aprovechalo Un beso Nos vemos después Chao